Ahora, el fin de semana anterior se corrió la fecha pendiente que teníamos que culminar acá en Tosquita y luego el domingo se comenzó con la última fecha del Zona Sur, que fue la culminación del campeonato. Es decir, ¿qué cantidad de karting y si es que con un poco las expectativas de quienes organizaban? Mira, con respecto a la fecha pendiente, acá en Tosquita había más o menos 160 inscriptos. No hubo esa cantidad el día sábado, creo que hubo alrededor de algo de 100 y chirola de karting, no sé bien con la exactitud. Pero bueno, la verdad que un día muy caluroso, sábado, bueno, eso también implicó un poco. Y el domingo creo que hubo la misma cantidad de karting más o menos, un poquito menos puede haber habido. Pero bueno, la idea se terminó y se cumplió con todo lo pactado con la Federación y el Automoto Club. Si tenemos que hablar, teniendo en cuenta que fue la última fecha, ¿de resultados? Los resultados la verdad que fueron muy buenos. En todas las categorías se pudo andar adelante, se ganó en sábado y domingo, se ganó. En las categorías que tenían que ir a buscar, o sea, los resultados, era ganar o ganar y depender de un resultado de otro chico se hizo. Bueno, no se pudo obtener el campeonato, creo que nos ganaron por 7-8 puntos. Pero en todas las categorías, este fin de semana la verdad que andamos muy bien. Este fue un proceso para nosotros, un proceso nuevo de este año, porque veníamos del año anterior no de resultados muy buenos. Se apostó a otra forma de trabajo en el equipo, a trabajar con una gente que me acomoda a lo que es chasis. Que con ello le agradezco un montón, que son el chico Isaderuti, porque la verdad que hemos encontrado una regularidad en todos los chicos que corren en el equipo. Y obviamente es un proyecto a largo plazo. En un año se han visto buenos resultados. Y yo creo que este año próximo, ahora que viene, es apostar más fuerte, trabajar más finito con todos y en equipo para obtener mejores resultados de los que hemos obtenido este año. ¿Habrá alguna posibilidad de que se sume algún karting más de los que antes corrían en Vicuña Maquena para el año que viene? Y siempre hay chicos que quieren arrancar de vuelta. Yo creo que puede haber, seguramente va a haber dos o tres chicos que están ahí queriendo arrancar. Obviamente es cuestión de que digan el CIE, yo y nosotros, de mi parte, vamos a hacer todo lo posible. Siempre tienen las puertas abiertas y más siendo chicos de acá. De una u otra forma se acomoda para que podamos correr. Y ojalá, ojalá se sumen más chicos de acá locales. Uno siempre, gracias a Dios, trabajo no nos falta. En el equipo tenemos chicos de la zona que son bastante. Bueno, tenemos, como quien dice ya, el equipito armado. Pero siempre se le hace el lugar al local. ¿Alguna actividad de verano en Tosquita? Mira, en Tosquita, actividad de verano, se está pensando en un nuevo proyecto ahí, un mini proyecto. Que es, por empezar, la segunda etapa de terminar lo que es baño y cantina. Y después ya estamos en un mini proyecto que es hacer una reforma en la pista, en lo que hay en la pista. Y posibilidad de hacer un óvalo. Y tratar de ver la posibilidad de ponerle un poquito de iluminación para hacer moto. No sé si va a ser para este verano o para el próximo. Pero bueno, es un mini proyecto que ya nos hemos planteado. Y tratar de hacerlo para los próximos meses venideros. Lo que es karting, más de un fin de semana de prueba, otra cosa no va a haber. Pero bueno, es cuestión de seguir en contacto con la gente que hace los campeonatos, con la misma federación y ver qué pasa. ¿Va a haber un cierre de año en la ULAC? No tengo idea, pero siempre se hace una cena a fin de año que es la entrega de premios del campeonato. Calculo que sí. Ojalá sea así. Entonces también iríamos, como quien dice, a compartir con toda la gente el ambiente kartingista. Para poder culminar el año. Y bueno, compartir una cena, la entrega de premios y lo que sea. Mario, muchísimas gracias por recibirnos durante todo el año. Y bueno, si hay algo en el mes de diciembre, seguramente volveremos. Bueno, Roque, déjame agradecerle a usted porque la verdad que todo el año nos han estado encima nuestro. Que eso a nosotros nos hace muy bien. Que se acuerden de los chicos. Personalmente lo mío es agradecerle a todos los chicos que corren con nosotros en el equipo. O sea, del que está conmigo en el taller, al que corre, al que lo ayuda, al que corre, a los papás, a todos. Bueno, y déjame decirle buenas fiestas para todos.